Hola amigos de Noctambulando, pues estoy aquí con nada más y nada menos que Alfonso Laborbó. Oye, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Oye, cuéntame, porque ahora estás aquí en el Teatro Consentimiento. Cuéntame tu personaje, por favor. Mi personaje se llama Tony, es un abogado. La obra gira en torno a una violación de una mujer, y entonces hay un abogado defensor de la víctima, que soy yo, y un abogado que defiende al violador, digamos, que es el personaje de Juan Manuel. Pero además somos amigos. Esos dos abogados son amigos, aunque defienden partes opuestas del caso, ¿no? Ese no es el único, ese no es lo único que pasa durante la obra. Después se va a complejizar el asunto de la violación. Pero digamos que pone en el centro de la mesa el tema de la justicia, ¿no? ¿Qué es la justicia? El perdón es justicia, la venganza es justicia, el castigo es justicia, y lo que a primeras luces nos resulta como impactante, ¿no? Este asunto es como dos abogados que defienden puntos distintos, opuestos en un mismo caso, salen del juzgado y se van a cenar juntos, ¿no? Nos parece abominable y sin embargo pasa, y pasa todo el tiempo. Entonces es como una visión compleja y humana alrededor de la justicia que pues no creo que haya tema más vigente hoy en día, ¿no? Pues mira, te puedo decir que después de estar trabajando el texto de esta obra, menos claro tengo que es la justicia. No lo sé, no lo sé qué es la justicia. Como en escala de valores. Creo que la justicia es, no es lo que creo que debería ser, es lo que creo que es la justicia actualmente, es ese parámetro que los seres humanos establecen en conjunto como para dictaminar qué está bien y qué está mal. Es un acuerdo que hacemos entre todos, pero a veces no toma en cuenta lo humano, no toma en cuenta los grises, no toma en cuenta los pormenores, no toma en cuenta las individualidades. Entonces a veces la justicia lo que más parece es injusta, ¿no? Porque no se adapta a los casos particulares que nosotros vivimos, pero tenemos que encontrar como una medida que aplique para todos. Oye, y ahorita que estamos viviendo unos momentos, la sociedad muy, como que muy raros, ¿no? Yo no entiendo esto de que todo el mundo se queja de todo, ya nadie es tolerante, ¿ok? ¿Dónde está la línea donde debemos tanto quejarnos y tanto no? ¿Tú qué opinas? Sí, creo que estamos viviendo por un lado una época increíble en la que se están hablando de cosas de las que se tenían que haber hablado. Estamos tratando de romper formas de vida que llevábamos repitiendo mucho tiempo y que eran opresivas para grandes grupos de la sociedad. Llámense comunidad LGBTIQ+, llámense mujeres, llámense migrantes, llámense, ¿no? Y eso está en el centro de la mesa, la discusión sobre estos temas. Y eso me parece maravilloso. También creo que estamos de pronto pecando de dogmatizar demasiado estos temas, en donde uno ya prefiere no hablar al respecto porque se va a sentir castigado, funado, exhibido, ¿no? Y de pronto entonces eso pierde validez y pierde complejidad y pierde utilidad, ¿no? Porque volvemos entonces a un mundo en donde unos deciden de qué se puede hablar y de qué no y son los que van a tener el poder para oprimir a los otros, ¿no? Oye, ¿y qué te deja este personaje que estás haciendo en consentimiento? Bueno, pues me deja... Todo el trabajo de mesa que hemos hecho, todo el análisis de la obra que es tan inteligente, me deja, por un lado, dudas, y por otro lado, esta gran satisfacción de que el teatro sigue siendo, y hoy más que nunca, con tantas redes sociales y con tantas plataformas, llega y se sigue estableciendo como ese lugar en donde vamos a abordar los temas de manera humana, de manera compleja, y donde verdaderamente nos vamos a conectar entre nosotros como personas. Que tenemos que seguir haciendo teatro, y tenemos que seguir yendo al teatro, porque cada vez más ofrece un espacio que no ofrece nada más, ¿no? Me llevo, hijo, el gusto de trabajar con estos actores y actrices que son monumentales y que es un deleite trabajar con ellos. Que, pues eso. Oye, ¿y los de Backdoor y la Maru? ¿Qué pasa con esos personajes? Backdoor estamos grabando de vez en cuando. Hemos como cambiado nuestra forma de trabajo. Antes grabábamos muchísimos sketches en un corto periodo de tiempo, y ahora estamos periódicamente grabando como para mantener el canal de YouTube con el material. Maru está un poco en el cajón porque lleva mucho tiempo barbón. Necesito reconectar con la Maru, que ya me han dicho muchos que la extrañan. La extrañamos. Sí, 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 yo sé. A ver si para finales de año me armo algo con la Maru. No se pierdan consentimiento en el Teatro Helénico de jueves a domingo, jueves y viernes 8, sábados 7, domingos 6 de la tarde. Es una muy corta temporada, solo 20 funciones. Entonces les recomendamos ampliamente que anticipen su compra. Gracias por ver el video.